Hola que tal amigos de máquinas para soldar Monterrey en esta ocasión vamos a hacer un video hablando respecto al nuevo modelo de Red Bull Mini 110-220 Red Bull Mini 130 Amperes en 110-220 mas que nada el video es porque ha habido muchas dudas en torno a las funciones que esta maquina tiene agregado esta maquina trae la función del Arc Force trae el Hot Star trae el VRD Voltage Reduction Device y trae además el Artistique son cuatro funciones que en un momento les voy a explicar para que son cada una de ellas además de que trae por aquí unos numeritos ahorita les voy a decir para que son para que de esa manera saquen el mayor provecho a esta maquina a la gente que ya la adquirió muchas felicidades les contigo un poco respecto a la gente que no conoce este modelo esta maquina es una Red Bull Mini una mini inversora si trabaja a 110-220 una maquina para soldar bastante ligera pesa solamente aproximadamente unos 3-4 kilos es muy liviana como pueden ver esta maquina pues te consume solamente una cuarta parte de luz de lo que te consume una maquina para soldar de las de transformador de las de antes con esta maquina puedes trabajar todo el día sin problemas no se te va a cortar puedes quemar electrodo 6013 de 332 de 1 octavo para soldar PTRs, asadores, soleras todo lo que tengas en mente para terminar esos proyectos protectores lo que traigas pensado con esta maquina lo puedes terminar además de que esta maquina quema 7018 estando a 220 de 332 por supuesto nosotros ya la probamos no está enseñada para quemar ese tipo de electrodo ya que ese es más trabajo industrial mas sin embargo si la conectas a 220 la maquina te quema el 7018 de 332 ahorita les voy a explicar estas funciones amigos para que pues ustedes puedan sacar el mayor provecho cabe ganar no soy un soldador experto mas sin embargo lo que les voy a explicar es para que sirven esos botones y a ustedes que están en casa si ya tienen más experiencia puedan sacarle aún más ventaja a esas funciones que la maquina trae de las ok somos máquinas para soldar Monterrey vamos a hablarle de pruebas vamos a ver como reacciona la maquina activando o desactivando cada una de esas funciones ok ok amigos de maquinas para soldar Monterrey bueno ya estamos aquí en la mesita de pruebas en donde cuando vengas a nuestras instalaciones a adquirir alguna de tus maquinas puedes probarlas sin ningún problema este vamos a explicarles un poco respecto a cada una de estas funciones primero vamos a mencionarles que en la parte frontal tenemos una perilla sin fin y tenemos dos botones el de la parte superior es el ROD ese botón únicamente nos indica el calibre el electrodo al que vamos a estar trabajando y en medidas de milímetros aquí lo comencemos aquí en México lo comencemos más que unas con facciones el 1.6 tendría siendo el 3.16 más delgado después seguimos con el medio que es el 3.32 y después seguimos con el electrodo sinceramente esas funciones pues yo las veo un poco utilizables la verdad siento que hasta están de más para desplazarnos entre cada una de esas medidas nos vamos a ir con este botón con el ROD es importante que sepan que si por ejemplo la maquina está en este foquito seleccionado está en 1.6 no nos va a dejar subir más amperaje la maquina te sugiere a que amperaje puedes trabajar el electrodo pasándose al electrodo que estás tú seleccionando le sugiere que trabaje solamente el 3.178 pues como máximo ya no sube más vamos a cambiarlo al siguiente ya nos permite subir más hasta lo máximo que me está dando aquí en este local ya que pues el amperaje de la maquina te da máximo 130 amperes el cual puede variar depende mucho de la instalación eléctrica del lugar donde estés trabajando puede ser que si está más lejos de la mufa o más cerca del contacto ese tipo de oraciones te afectan en cuestión del amperaje máximo que te da la maquina aquí me está dando pues máximo 113 hay veces que me da 120 si dices que me haces 25 o los 135 amperes en este caso que lo tenemos en el electrodo más grueso de un octavo no nos permite bajar no sé si alcancen a ver no nos permite ya bajar de 90 amperes me ha tocado clientes que me hablan y dicen oye si es que no baja de 90 amperes estoy agujerando lo que estoy soldando pues es porque lo tienen seleccionado en el electrodo de un octavo hay que quitarlo la función de ROD yo sinceramente les sugiero dejarla desactivada y pues desplazarse ustedes seleccionando el amperaje que vayan a ocupar si tanteándolo después vamos a seguir con el botón de abajo que es el digamos el importante el de las funciones este botón nos permite seleccionar entre cada una de las cuatro funciones que trae esta máquina si, voy a acercar un poco el botón función nos vamos a la primera opción que es el ARC FORCE la que tiene así el como continuo fuerza de arco continuo y el POD STAR si, inicio caliente ahorita les explico el VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE si, dispositivo de reductor de voltaje y el ANTISTIC para que no se te pegue tanto lo de vamos a desplazar con esta función con este botón perdón entre cada una de las cuatro funciones la primera función es el ARC FORCE fuerza de arco continuo mientras, esa nada se puede terminar de 10 a 0 si lo ponemos en 10 nos va a dar una fuerza de arco muy grande y se va a reducir se va a consumir mejor dicho el hidrólmo rápido e inclusive puedes agujerar la pieza que estas trabajando ahorita lo vamos a poner en 0 para que ustedes vean como trabaja sin ARC FORCE si y ahorita vamos a hacer esa prueba después seguimos con el HOT STAR anteriormente los soldadores pues para que el arco al inicio de hacer el arco es lo complicado verdad anteriormente los soldadores lo que hacían era calentar la punta del electrodo con un encendedor o calentado en la superficie que iban a estar trabajando y esto esta función es como eso verdad el HOT STAR es el inicio caliente mientras mas arriba este mas grande va a ser la explosión inicial o el arco inicial si mientras mas abajo este pues no va a ser mucho este mucho la chica que tu vas a ver al inicio el HOT STAR te permite pues hacer un arco mas facil mas sin embargo puede ser este contraproducente usarlo con perfiles delgados es porque te lo va a agujerar ok ahorita lo vamos a poner tambien a 0 para que ustedes vean cual es la diferencia el VRD es una función que le estan poniendo ahorita las maquinas digamos por norma para cumplir con la NOM o con la IS9001 les estan pidiendo que traigan el VOLTAGE REDUCION DEVICE para que sirve es como un seguro de proteccion digamos que tu estas trabajando con la maquina y dejas la pinza de la tierra dejas ahi la pinza de la tierra y dejas por un lado este dejas el electrodo si dejas la pinza de la tierra el electrodo y te vas al daño o algo y viene un niño o alguien y agarra los dos este polos y pues hay que eso tiene su corriente verdad osea eso es peligroso para la persona que con sus manos sujete ambos este ambos polos pues le va a dar una descarga la maquina automaticamente detecta cuando la descarga o el arco no se esta formando un arco sino que es algo accidental y lo que hace es que reduce su amperaje hasta 0 o hasta 10 un amperaje menos peligroso para que pues la persona no vaya a sufrir ningún daño es el VRD el VRD lo podemos encender o apagar cuando este encendido pues se va a estar cortando si detecta ahi este arcos accidentales y cuando este apagado pues es continuo la corriente nunca se va a cortar si en mi experiencia personal yo he hecho pruebas y el VRD a veces me da bronquillas estoy trabajando y me esta cortando el arco como que no se si detecta que es accidentado algo yo mejor les recomiendo apagarlo para que no tengan ahí broncas y si no van a usar la maquina si por alguna razón este estan trabajando y les dan ganas de ir al baño o algo apaguenla si mejor apaguenla nunca dejen la maquina encendida con los dos polos ahi porque pueden ocasionar un accidente ok apaguenla cuando no la vayan a usar es mi recomendacion ya cada quien sabe como usa su maquina verdad vamonos ahora al anti stick el anti stick pues es una funcion que la pueden tener encendida esa funcion ajusta los parametros de la maquina para que en este caso pues sea para ti mas facil hacer el arco este y pues que no se te este pegando tanto la varilla ok este bueno amigos pues vamos a hacer las pruebas como les dije ahorita pusimos el anti stick esta on el urd lo tenemos en off tenemos en 0 la force y en 0 el hotstar y vamos a ver como responde la maquina ok quiero que vean como se batalla un poquito teniendo pagado estamos allá a digamos 60 amperes estamos a 60 amperes estamos a 60 amperes con el UV reductado con el air force y el hotstar apagado esta pieza esta plancha que tengo aqui esta muy oxidada muy sucia toda la superficie que va a ir a trabajar siempre tiene que estar bien pulida libre de oxido en esta ecuacion pues como es una prueba no hay problema tengo un guante por aqui es laظa la cabeza es la cruz es la cruz en esta ecuacion la cabeza es la cueca es la cruz es la punta es la mujer es la cruz es la cruz y es la cruz batalló un poquito para formar el arco inicial, pero pues quema la soldadura bien, sin embargo quiero que ustedes vean la diferencia, voy a bajar las 50 amperes para que se note más la diferencia, voy a bajar las 50 amperes, estaba en 60, aquí tenemos el electrodo de 3.32, 60.13 ok, bueno, ahora quiero que vean que es lo que hace si activamos el altforce, vamos a ponerlo primero el hotstar, primero el hotstar porque quiero que vean el inicio y como arranca, ahí lo tenemos en 10, el hotstar, el altforce sigue en 0, estamos a 50 amperes, quiero que vean como hace el arco inicial, si alcanzaron la presera al inicio, es más fuerte y con un segundo y luego vuelve, ahí va, si lo vieron, ahí va otra vez, ok, el hotstar lo tenemos a 10, ahora vamos a poner, el hotstar es nada más al inicio, o sea, es el arco inicial y luego vuelve, ahora vamos a ver el VRD, perdón, disculpenme, el arcforce, ese arcforce, ese si ya es continuo, si, van a ver ustedes que se va a mantener fuerte el arco, en todo momento, ya no va a volver a ver, inclusive este siento que me consume más rápido la soldadura, vamos a quitarle el hotstar, ahora, y dejamos el arco force a 10, ok, vamos a ver si ven como se batalla un poquito más, si tengo el hotstar este, apagado, ahora estamos trabajando a 50 amperes, superaje bastante bajo, como pueden ver la máquina tiene mucha potencia, desde los 50 amperes te queman el electrodo, este, el electrodo 6013 de 332, ah 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 ah